A continuación amigos, en esta semilla está súper increíble porque tiene algo muy raro y muy extraño que se lo voy a mostrar al final. ¿Por qué? Porque va a valer mucho la pena. Miren, para comenzar, a continuación tenemos esto. Muy cerca vamos a aparecer de este rancho. Este rancho el cual vamos a poder saquear. Vamos a irnos a los cofres que hay adentro de las casas y la comida. Después de aquí vamos a seguir el viaje, nos vamos bien contentos, bien felices. Bueno, de aquí vamos a llegar a este rancho zombie a los cuales vamos a liberar. Los vamos a mandar todos al cielo, ¿sí? Y nos vamos a dar aparte su comida. Bueno, después de aquí amigos, vamos a llegar a este otro lugar épico donde va a estar muy cerca esto. Esta pirámide que nos va a caer bien fregón y bien mamalón. Además, podemos encontrar muchas cosas como en este caso una manzana. Tenemos nada, tenemos dos manzanas, ya llevamos tres manzanas, bien fregón. Y además tenemos bloques de oro. Bueno, además muy cerca de aquí vamos a encontrarnos este rancho. Este rancho de desierto que la verdad están más o menos los ranchos de desierto que no me gustan mucho. Y en esa torre vamos a encontrar un cofre. Después de aquí le vamos a dar derecha la flecha y vamos a llegar a este otro lugar, a este rancho. Estos ranchos son los bonitos porque aquí siempre vamos a encontrar herrerías. Las cuales nos la vamos a pasar bien mamalón y vamos a encontrar cosas súper chetadísimas y mamalonas. Después de aquí también, muy cercas, miren nada más lo que tenemos señoras y señores. Tenemos esta segunda pirámide donde vamos a encontrar también cosas chiditas y mamaloncitas. Aquí vamos a encontrar otra manzana de oro. Tenemos oro más manzana de oro. Tenemos un libro con afilado, excelente para la espada. Penetrante y respiración. Ay, nos van a caer con ganas, nos van a caer con ganas estos, estos libros súper chetadísimos. Después de aquí amigos nos vamos a dar la tarea de darle derecha la flecha. Aquí es donde vamos a encontrar este lugar interesante que les mencionaba. Vamos a encontrar este cuarto rancho. Este rancho no es el lugar, sino lo que hay debajo de él. Miren nada más que fregón y que mamalón. Bajamos, vamos a encontrar aquí la fortaleza. Tenemos otra manzanita, es re que deliciosa. Miren nada más lo que tenemos aquí. Este portal y este fósil unido. ¿A poco no se ve increíble? Ahora la pregunta para todos va a ser. ¿Cómo le vamos a hacer para poder ir al END? Ya que no podemos ir amigos. No podemos ir al END, miren nada más. Está tapado un ojo, les falta un ojo de END. Para comenzar amigos, esta semilla me encanta, me fascina, me enloquece. Me vengo, me vengo en lágrimas porque miren nada más. De pura emoción me vengo en lágrimas porque miren nada más donde aparecemos. En este rancho zombie y además a un lado tenemos la mansión. Qué épico, qué épico para comenzar este modo supervivencia súper mamalón. Para poder darnos de chingadasos con todos, con todos, con todos. Con los rancheros zombies, con los pillagers. Vamos a venir a saquear el rancho, vamos a venir a saquear también la mansión. Vamos a venir a liquidar a los que son los evocadores. Esos evocadores que nos dan el tótem de la inmortalidad. El cual nos va a servir para tener una vida extra. ¿A poco no está super chingona y mamalona? Esta semilla amigos me fascina. Porque aquí tenemos un bioma de jungla muy hermoso. Además tenemos, miren, este rancho desértico. Este rancho desértico que está muy pequeño pero que está a toda madre. Porque miren lo que tenemos. Aquí tenemos este bioma de nieve. Tenemos el bioma de jungla. Y también tenemos este otro bioma de mesa. Está realmente increíble. Aquí te la vas a poder pasar a toda madre. Tienes los tres biomas más épicos de todo Minecraft. Aquí puedes hacer tu modo supervivencia. Bien increíble, bien mamalón y bien chingón. Te la pasarás a toda madre con tus amigas y amigos amigos. ¡Suscríbete al canal!